La lucha contra el cáncer. Primero, el cáncer no es una palabra prohibida, es una serie de enfermedades que tomada a tiempo tiene cura. Si vos estás siendo sometida a un tratamiento, debemos entender que los tratamientos son cada vez más efectivos, que es importante la adaptación y la adhesión a ese tratamiento, que tenés que confiar en los médicos, que tenés que confiar en tu familia y en tus fuerzas. Lo que estamos viendo son pelucas, porque un grupo ha decidido no estar lamentándose, no quedarse en nada, sino en hacer algo. En ser proactivos, en ir hacia adelante. Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, el Banco Provincial de Pelucas Oncológicas ayuda a mujeres y jóvenes con distintos tipos de cáncer. Ellos hacen pelucas, ¿sí? El secreto de nuestras pelucas es que están hechas con mucho amor y se nota y se siente. Lo hacen en forma gratuita, aportan mucho más que comprensión, aportan amor. Estamos en IA con Adriana Ferraris, Banco Provincial de Pelucas Oncológicas. Adriana, qué gusto saludarte. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, encantada de estar charlando contigo. Y bueno, desde acá, desde Mar del Plata, desde el Banco Provincial de Pelucas Oncológicas. Bueno, ahí te vemos, ahí mucho mejor. Ahí está. Bueno, primero notamos tu entusiasmo. Gracias por lo que están haciendo. No, no, no. Esto es como yo les digo a todos. Es algo que nos nace y que lo hacemos realmente por mucho amor. Bien. ¿Quiénes aportan? ¿Quiénes ayudan? ¿Cuántos son ustedes? Bueno, nosotros somos un grupo de peluqueros y un grupo de voluntarios que trabajamos todos a conciencia y con mucho amor con respecto. Tenemos muchos voluntarios y muchos embajadores. Unos están en Tandil, otros están en Benito Juárez, otros están en La Plata, donde en conjunto trabajamos todos juntos. Bueno, alguien que quiera ayudarlos, que quiera acompañar esta empatía, ¿cómo puede hacer? Bueno, toda ayuda nos viene bien. Desde el pelo, desde la donación de pelo, que son desde 10 centímetros en adelante, obviamente pueden ser teñidos o no, y puede ser también pelos tratados. Solicitamos con escasa, con mucha, mucha voluntad, por favor, pelos con cana, que es lo más, la figurita difícil. Después, bueno, nos hacen falta cintas, hilos, elásticos, siliconados, cintas bebés, que es lo que nosotros utilizamos para las pelucas. Te cuento, una peluca lleva 250 metros de hilo, hilo de políster, porque es el que sirve para, soporta el calor, el frío, las temperaturas de los secadores, de las planchitas, que no se pudre. Y la cinta, cinta bebé lleva cada peluca entre 7 y 10 metros, o sea que todo, todo suma, todo lo que nos puedan llegar a ayudar, todo suma. Bueno, nosotros valoramos mucho el trabajo. Así que, ¿el pelo canoso es el más buscado? Es el más buscado, es la figurita repetida. Me voy a dejar el cabello largo, acá tiene bastante canoso. Sería genial. Bueno. La verdad es que para poder conseguir para una peluca un cabello canoso, realmente tuve que recurrir a Tandil, a nuestra sede en Tandil, a nuestra sede en La Plata, para poder realizar una peluca. Bueno, pero el objetivo lo logramos, logramos esa peluca. ¿Por qué lo haces, Adriana? Lo hago porque ya te digo, nosotros, nadie está exento a la situación. Todos tenemos un conocido, un familiar, una persona llegada. A nosotros nos llegó María Esther, mi jefa, padeció hace 5 años cáncer. Bueno, y tuvimos que solicitar una peluca. Esta peluca que le dieron a ella fue lacia, roja y con flequillo. Y ella tenía culo, rubio y a los hombros, todo lo contrario. Entonces, trataba, dijimos, ¿por qué no hacer algo más parecido a lo que la persona tiene antes de que se le caiga el pelo? Para que el impacto no sea tan brujo, el verse todo lo que no es perfecto. Bueno, Adriana Ferraris, Banco Provincial de Pelucas Ongológicas. Nosotros agradecemos mucho el trabajo que hacen, sobre todo porque dicen que sus pelucas son distintas y son buenas porque lo hacen con mucho amor y se nota. Ese es el secreto. Muchas gracias. Ese es el secreto. Gracias.